Y cuando se cumplen 28 días de la guerra en Ucrania, nada hace presagiar que vaya a terminar pronto. Durante la mañana de hoy, los bombardeos han alcanzado viviendas a las afueras de Kiev. Según las fuentes que están en el lugar, parecería que el ejército ruso se encuentra estancado e incluso habría sido expulsado de algunos lugares a los alrededores de la capital. Sin embargo, las tropas rusas siguen castigando Ucrania desde el aire, donde siguen manteniendo la superioridad militar. Varios vídeos distribuidos por el Kremlin muestran ataques que han denominado como de precisión y con un uso de misiles sofisticados cada vez desde posiciones más lejanas. Sin embargo, las imágenes por satélite muestran una destrucción generalizada por todo el país. Y mientras en Mariupol, tras semanas de ataques por tierra y por aire, ahora la ciudad está siendo atacada por mar. La ciudad más importante del sureste de Ucrania sigue siendo bombardeada sin tregua. Estas son imágenes del aeropuerto difundidas por tropas rusas. Las más de 100.000 personas que siguen atrapadas allí siguen viviendo en condiciones infrahumanas, según ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky, que dice que allí ya no queda nada. Zelensky ha denunciado la captura de un convoy humanitario que se dirigía a Mariupol. Human Rights Watch ha descrito allí la situación como un infierno helado, plagado de cadáveres y edificios destruidos. La fiscal general de Ucrania dice que las pruebas muestran que Rusia está cometiendo un genocidio a través de su asedio en la ciudad. Es una ciudad rehén, una ciudad rehén donde es imposible darles comida, agua, electricidad y la federación rusa sabe exactamente lo que están haciendo aquí. Y en Gersón, la primera ciudad en caer en manos rusas, una protesta contra la agresión rusa ha sido disuelta a tiros y en Odessa, el puerto más importante de Ucrania sigue en los bombardeos de las fuerzas navales de Rusia. Odessa estaría fortaleciendo sus defensas y contraatacando, según el Pentágono, mientras las mujeres y los niños abandonan la ciudad. En rublos rusos, así ha dicho Putin, pagarán el gas ruso a partir de ahora a los llamados países inamistosos. Es su respuesta a la presión internacional y las sanciones por la guerra en Ucrania, que dura ya 28 días. Tras semanas de espera, un convoy de vehículos llega a las calles de Saporilla. Son algunos de los evacuados de Mariupol, la ciudad más castigada por la guerra. Allí, los ataques siguen produciéndose por aire, tierra y ahora también por mar. En los últimos días había bombardeos cada 10 minutos, señala Katia. No teníamos ni calefacción, ni comida, ni agua, nada. Según el gobierno ucraniano, más de 7.000 vecinos de Mariupol han logrado escapar en las últimas horas, pero... Aún hay cerca de 100.000 personas en condiciones inhumanas, sin comida, sin agua y sometidas a constantes bombardeos, ha alertado Zelensky. Kiev señala que se han acordado nueve corredores humanitarios para evacuar a civiles de distintas ciudades. Apenas hay cambios en los frentes del norte y el este, y según Moscú se han realizado dos intercambios de prisioneros. En tierra, Rusia parece reorganizarse, mientras desde el mar lanza bombardeos como este sobre Ritne. Según el Kremlin, el objetivo era un arsenal de armas proporcionado por Occidente al gobierno ucraniano. Moscú advierte de que, aunque la operación va según lo previsto, podría usar armas nucleares si se enfrentara a una amenaza existencial. Estos nuevos ataques se producen con misiles de crucero rusos. Es un tipo de armamento supersónico capaz de alcanzar objetivos a gran distancia. El propio Departamento de Defensa del Kremlin ha difundido hoy estas imágenes que veíamos con la intención de que el mundo viera su poderío y su arsenal. Rusia seguirá usando el misil hipersónico Kinzal contra infraestructuras militares en Ucrania, ha dicho el portavoz de defensa ruso Igor Konashenkov. Un arma, según el Kremlin, que alcanza objetivos a 2.000 kilómetros de distancia, a 10 veces la velocidad del sonido, más de 12.000 kilómetros por hora, lo que lo haría indetectable para las defensas antiaéreas y que, dice Moscú, habría usado contradepósitos de arsenales y combustibles. Un objetivo sencillo. Para Estados Unidos, que Rusia ensaya con esta tecnología está claro, que la haya usado no tanto. Moscú asegura también que ha destruido más de 230 drones del ejército ucraniano, aparatos de fabricación turca muy útiles para atacar tropas y objetivos en tierra. Según el Pentágono, Rusia está acelerando para tratar de forzar una rendición. Un esfuerzo que estaría agotando sus armas convencionales, lo que provoca que los analistas teman que Putin recurra a armas químicas, como advierte el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y frente a esta ralentización de las tropas rusas, varios expertos occidentales creen que el frente ahora mismo está congelado por un cambio de estrategia de Putin, donde se dejaría de rodear a las ciudades con las tropas terrestres y se empezaría a lograr ataques desde el ámbito del aire, con bombardeos de largo alcance y más continuados. Hemos sabido también que ahora la ciudad de Irpin, una de las ciudades que había sido más atacadas, que había sufrido auténticas barbaridades a nivel de bajas civiles, ahora mismo habría sido controlada al 80% de vuelta por las tropas ucranianas. Naciones Unidas ha dado también esta mañana un nuevo balance de víctimas civiles, donde apunta que en el inicio del conflicto militar hasta ahora se han producido 925 bajas, insisto, civiles, 75 de ellas niños, pero creen también que la cifra real podría ser mucho mayor. Y mientras se suceden los ataques en Ucrania, Joe Biden viaja a Europa, con la intención de hacer frente común con sus aliados de la OTAN. Biden quiere frenar a Rusia. Biden tiene una triple cita en Bruselas, con la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo, antes de viajar a Polonia. Se espera el anuncio de nuevas sanciones a Moscú. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca todavía no ha querido precisar en qué consistirán, pero ha dicho... Uno de los elementos clave de ese anuncio se centrará no solo en agregar nuevas sanciones, sino también en garantizar que haya un esfuerzo conjunto para reprimir la evasión de sanciones por parte de cualquier país que ayude a Rusia a socavar, debilitar o esquivar las sanciones. Biden anunciará una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea y podrá coordinar la siguiente fase de la asistencia militar a Ucrania. Su homólogo polaco, con quien Biden se reunirá el sábado, ha dicho que la OTAN necesita una nueva visión estratégica debido a una agresión sin precedentes de Rusia a Ucrania, como ha calificado. Son asesinatos sin precedentes, es algo que el mundo libre nunca podrá aceptar. Espero que la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Bruselas, defienda inequívocamente la libertad, independencia y soberanía de Ucrania. Y el presidente de Ucrania ha sido invitado también a hablar en la cumbre extraordinaria de la OTAN. En su última aparición ha asegurado que siguen trabajando a varios niveles para obligar a Rusia a aceptar la paz. Zelensky dice estar listo a renunciar a entrar en la OTAN a cambio de un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas y la garantía de la seguridad de Ucrania. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!